hola este es el recogido que os voy a enseñar a hacer hoy un recogido ideal para novias invitadas y vamos a ver distintas opciones vamos a comenzar trabajando ondas en mi caso lo estoy haciendo con una tenacilla pero podéis hacer las ondas con plancha pero siempre dirigiendo la onda en el sentido en el que vamos a hacer el recogido de esta manera nos será luego más fácil ir recogiendo el cabello en mi caso el sentido que le doy a las ondas son todas hacia atrás ya que el recogido va a ir en ese sentido vamos a deshacer las ondas un poquito y comenzamos vamos a captar la zona de la coronilla y esa zona que hemos caldado vamos a hacer una coleta y vamos a darle la vuelta y ahora vamos a darle volumen así que vamos a deshacer sacando pelitos poco a poco vamos a ir cogiendo secciones poco a poco las vamos a retorcer y vamos a deshacerlas sacando el cabello para que queden como si estaríamos haciendo bucles y colocamos con horquillas volvemos a coger otra sección y lo mismo retorcemos y vamos a ir dándole volumen vosotros luego decidís si queréis dejar algún mechón suelto en la zona frontal si queréis tenerlo todo recogido esta puede ser una opción para hacer un semi recogido simplemente retirando toda la zona frontal y vamos a ir alternando y colocando buscando huecos a los siguientes mechones en mi caso no voy a hacer un semi recogido así que sigo haciendo lo mismo por la zona de la nuca voy retorciendo y despeinando dependiendo la forma en que saquéis o despeinéis esos retorcidos dejaréis una sensación más de despeinado más informal ya sabéis que luego podéis variar siempre a vuestro gusto vamos a ir cogiendo también los mechones que nos han quedado sueltos de los retorcidos de la parte superior y también les vamos a ir haciendo lo mismo y acabamos con el mechón de la nuca en mi caso también voy a recoger un poquito el cabello frontal esta sería la opción para alguien que no lleve ningún adorno y en mi caso he decidido ponerles estas alfileres de punta blanca os ha gustado? ya sabéis que estoy en facebook y en twitter si queréis ver más vídeos clicáis arriba y nos vemos pronto hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!